Fue una noche triste Vives en tu hotel Aunque no te estás dueño Solo te quiero vivir Seguro y mi serado Y mi corazón Por tu amor lavado Te vivo en tu hotel Cuando andas conmigo Se lo siento a morir En la nación de amor Quiero construir Cinco años que amaran Solo van a destruir Y me das vida mía Ya nunca vas a sufrir Y me das vida mía Ya nunca vas a sufrir No me da miedo No me da miedo Ya nunca vas a sufrir Quiero vivir en tu hotel En la nación de amor ¡Gracias! 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 ¡Si te piensas y no digas nada nos limentamos! Quédate enganchada Quédate enganchada Pensaré que todo fue un sueño Lo que me dijo en vivo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Si por ahora no me debes ser Espero que te vayas feliz Como yo no podré En este malo te agradezco En el malo de no me soportes Te se felicitará Te se felicitará Te se felicitará Te se felicitará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!